Dime cómo hacer para tener por siempre tu querer Dime si puedo hacerte mío eternamente Dime tú por qué, si juras que soy todo para ti ¿Por qué te callas y te vas sin decir nada? Dime para qué, me das el universo con tu piel Y bajas las estrellas sin saber si en verdad tú me amas Vivo entre el delirio y la locura Subo al cielo con tus besos Y despierto y no te tengo así Y yo vivo entre el delirio y la locura Me regalas hoy la luna, luego te ocultas Dime en realidad si quieres entregarme el corazón Dime si es cierto que tu amor es solo para mí Ay, dame la razón de toda la dulzura que me das Si yo te busco en la mañana y ya no estás Dime para qué, me das el universo con tu piel Y bajas las estrellas sin saber si en verdad tú me amas Sigo entre el delirio y la locura Subo al cielo con tus besos Y despierto y no te tengo así Yo vivo entre el delirio y la locura Me regalas hoy la luna, luego te ocultas Como el sol, como el sol Como el sol, como el sol 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 Gracias.